Vamos a hablar con el economista de la UBA, Esteban Domecq. Buen día, licenciado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Y bueno, queríamos charlar con usted, si nos puede decir cómo estamos cerrando esta semana y cómo podemos seguir en este ambiente de incertidumbre que estamos viviendo. Bueno, obviamente estamos cerrando una semana difícil, todavía nos falta todo el día de hoy. Y la verdad que ocho horas de mercados abiertos para lo que es el contexto es mucho, entonces todavía pueden pasar muchas cosas, positivas o negativas. Pero sin dudas hemos transitado probablemente la semana más compleja de lo que ha sido toda la gestión de Cambiemos. En un año que ya venía muy difícil, que empezó mal a fines del año pasado, empezó a revertirse el ciclo económico y desde entonces esta economía ha sufrido unos cuantos shocks y puntualmente en lo que va a dar agosto, después de lo que fue la irrupción de toda la situación de los cuadernos, puntualmente en esta semana se vivió ya un episodio de extrema desconfianza sobre el gobierno, sobre el programa económico, sobre el programa financiero y bueno, el dólar creo que está hoy manifestando esa crisis aguda de confianza puntualmente. Esteban, una consulta, se dijo mucho ayer, principalmente en las redes sociales, que esta crisis cambiaria tiene que ver más con intereses políticos y empresarios de golpear al gobierno nacional que con la desconfianza hacia la propia gestión de Macri. ¿Esto puede tener algún halo de verdad? Sí, algo de verdad puede tener. Yo diría que es una combinación de los dos factores. Digamos, Doña Rosa está preocupada. ¿Por qué? Porque ve que esta economía en este año se ha deteriorado mucho en todo sentido, en términos de actividad, en términos de inflación, en términos de dólar. Y entonces Doña Rosa va y compra los mil dólares por mes si puede. Y por otro lado, obviamente, el oportunismo político y empresarial de toda la gente que está viendo damnificada con este proyecto político económico aprovecha la movida para profundizar una situación de crisis. Eso no cabe la menor duda. Digamos, que en toda esta situación hay un gran oportunismo y hay mucha, digamos, maldad. Digamos, que desde su punto de vista, desde su juego político, digamos, es aprovechada de esa manera. Tenemos todo el peso de nuestra historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, saben que estos momentos hay que aprovecharlos. Porque pueden profundizar, digamos, una situación de extrema inestabilidad en un gobierno. Y para los que no están en el gobierno, pues es una situación, digamos, bastante provechosa. Lamentablemente hay que decir esto, ¿no? Sí, por supuesto. Es una situación donde toda Argentina debería estar tirando para el mismo lado, llámese el sector político, el sector sindical, el sector empresarial, los trabajadores, etcétera, y pareciera que sucede todo lo contrario. Digamos, se fracturan todos los segmentos y todas las clases sociales, cada uno hace su juego y aprovechan para tirar más combustible al fuego en un contexto donde tenemos que traer calma y tratar de perseguir la inestabilidad para poder seguir normalizando y revolucionando esta economía. Por eso, cuando uno analiza los fundamentos, los desequilibrios económicos que acarrea esta economía desde hace varios años, la situación es hoy, en este momento, mucho mejor que la que es hace uno o hace dos años atrás, al margen de que la actividad esté en recepción. ¿Por qué? Porque los principales desequilibrios que tenemos fiscales externos están bien apuntalados y están en un proceso de corrección. Ahora, digamos, en un contexto donde tuviste un año muy complejo, con distintos shocks internos y externos, digamos, se complica la macroeconomía, este enfermo que estaba en proceso de rehabilitación y cada tanto salía al jardín para pasear y correr, hoy se vuelve a internar y esta situación te lo vuelve a poner prácticamente en terapia intensiva y esto retroalimenta la crisis de confianza y es, en definitiva, esta crisis de confianza en la que puede poner en riesgo todo un programa de normalización económica. Hablaba recién de la necesidad, digamos, de tranquilizar por ahí a la gente. ¿Qué consejos podría darle al ciudadano de a pie, digamos, que por ahí por la incertidumbre no sabe qué hacer, si salir a comprar dólares, si vender dólares, si ir a copiar, no sé, mercadería? Todas estas dudas que se han planteado ya ayer ante la situación. Bueno, obviamente que los consejos son múltiples dependiendo con quién estemos hablando, si es un empresario, un empresario pymes, si es un trabajador, si es un jubilado y demás. Entonces, la verdad que el campo es tan vasto que es muy difícil tirar un consejo general. Lo que sé que saber es lo siguiente, en este contexto de extremas de desconfianza, la corrida cambiaria es un fenómeno que tiene que ver con esto puntualmente. ¿En qué sentido? En los últimos días, por ejemplo, la oferta de dólares lo que tiende a hacer es desaparecer, el mercado se vuelve muy volátil, las puntas entre compra y venta desaparecen y el mercado opera con muy poco volumen y esto hace que con muy poco nivel de operaciones. Ayer al mediodía habían operado menos de 150 millones de dólares, que para lo que es el mercado también es muy poco. Es muy poco y subió igual muchísimo. Y el dólar ya estaba corriendo 5, 7 pesos para arriba. Claro, claro. Entonces, acá lo que hay que hacer es, en este momento de tanta desconfianza y tanta inestabilidad y volatilidad, desde el punto de vista empresarial es frizar decisiones. No fijo precio, espero 2, 3, 4 días, quiero ver si esto se estabiliza en 40, en 50 o en 30. Entonces, digo, bueno, no te arman la lista de precios, no te entregue el producto, esperemos 2, 3 días. ¿De dónde tienen que venir las señales del Ejecutivo? Por supuesto, claro. Si la señal es positiva, se apacivan las aguas, se calma la situación y entramos en una zona de estabilidad en algún nivel que lo determinará la situación. Ayer, ayer... En 35, en 38, en 40, más arriba o incluso puede ser más abajo. Claro. Sobre eso, perdón, te quería consultar. Ayer tiró como cierto indicio en sus declaraciones el ministro Duyovne, porque dijo, está un poco alto y creo que aún un poco más bajo sería competitivo. ¿Vos crees que podría acomodarse por ahí o no te atreves a decir qué puede pasar? Sí, sí. Desde el punto de vista de un dólar de equilibrio de largo plazo que le brinde determinada competitividad que permita equilibrar las cuentas externas y a la economía funcionar normalmente, Argentina necesita un tipo de cambio hoy más bajo del que estamos viendo empezar ayer. No tengo ninguna duda. Claro. ¿Cuánto? Bueno, eso ya es discutible. Puede ser un 35, puede ser un 32. Claro. Digamos, lógicamente un 25 no, pero un dólar a 40 es totalmente exagerado y está mostrando una sobre reacción de los mercados financieros que con muy pocos volúmenes en un episodio de extrema desconfianza corren al dólar y lo llevaron, como hemos visto, de 10 pesos en solo dos días. Ayer el colega Maxi Montenegro decía que el fondo JP Morgan había iniciado esta corrida cambiaria de alguna manera. ¿Vos tenés algún indicio en ese sentido? ¿Te consta? ¿Lo ves posible? No, no me consta. No me consta, puede haber participado. Digamos, en esta corrida todos tratan de protegerse. Claro. Digamos, y obviamente que los grandes fondos, si es que quieren, digamos, agudizan la situación. La verdad que no me consta. Está bien, está bien. Y yo creo que la situación de desconfianza empezó, digamos, en realidad no empezó, se agudizó en esta semana después de las palabras del presidente. Claro. Claramente ahí hubo mucha gente, digamos, y ahí sí entran, además de los inversores, pero también pequeños ahorristas, entre un cúmulo de gente que operan en el mercado de cambios, que la señal que capturaron fue negativa. Digamos, acá se presentó en un anuncio de un minuto y medio, una intención de acuerdo con el FMI, sin mostrar el programa económico, sin mostrar el programa financiero que tanto está pidiendo el mercado, sin mostrar precisiones, sin dar detalles, sin contundencia. Sí. Entonces, ese tipo de señales es lo que nosotros tenemos que estar observando y ver de qué manera impactan en el mercado. En la medida de vuelta, que las señales sean confusas o débiles y no estén dando el clavo respecto a que todos los que tomamos decisiones tenemos que estar viendo, digamos, la situación se va a agudizar. En la medida que veamos lo contrario, estamos hablando de medidas concretas, medidas de fondo, anuncios claros, condundentes y precisos, y tal vez, si estas dos primeras partes no funcionan, tengamos que pensar en cambio de autoridades o cambios en el equipo económico. Porque la credibilidad, en el fondo, recae sobre las personas. Por supuesto. Las personas sobre lo que dicen y sobre lo que hacen. Totalmente. Y si yo ya no te creo sobre lo que decís y menos sobre lo que hacés, tengo que pensar en otras personas que vengan y dan otras cosas. Durante las últimas subas que había tenido el dólar, el impacto en los precios fue casi inmediato, como va seguramente a ocurrir en este momento. ¿Se espera que la suba o el impacto en la suba de los precios sea proporcional, digamos, al salto que dio el dólar? O sea, ¿está relacionado? No, de hecho, el ajuste en los precios de la devaluación no se está dando de manera inmediata. Digamos, la devaluación acumulada en un año ya es más del 100% y la inversión está corriendo al 32%. Obviamente se va a acelerar un poco más. Pero la recesión económica, de alguna manera, y una política monetaria mucho más dura, mucho más contractiva, le ponen un precio, un freno al alza en los precios. Claro. Obviamente tenemos que ver dónde queda. Porque cuanto más alto quede el tipo de cambio, este nuevo tipo de cambio que en algún momento deberá estabilizarse y equilibrarse, si es 35% los precios van a tener una dinámica, si es 40% va a tener otra, si es 45% va a tener otra y si es 30% va a tener otra. Claro. Entonces, no es momento para decir hoy hay que ver ya el traslado de precios porque es un momento donde probablemente no se estén fijando precios. Y me consta porque varias empresas me han dicho yo paralicé las ventas, tengo que operar y están sin lista de precios. Ahora, ¿se va a trasladar? Sí. ¿Cuánto va a ser alto en función de que la devaluación es alta? Pero en proporción va a ser bajo con respecto a lo que hemos visto en los episodios anteriores, 2014 y 2016. ¿Por qué? Porque tenés una actividad económica que se contrae con más fuerza, por ende no va a haber convalidación de precios mucho más altos en el mercado. No va a dar para eso. Claro. Y porque tenés una política monetaria que está saliendo con los tapones de punta, con tasas del 60%, con más encaje y demás. Claro, para frenar eso. Para contraer también la oferta de dinero que de alguna manera es lo que permite controlar los precios por menor cantidad de oferta de dinero. Licenciado, última preguntita. ¿Vos considerás, la mitad de los economistas consideran que hoy se debería haber declarado un feriado cambiario ante las declaraciones de ayer del ministro de que el lunes iba a ser anuncios económicos y la otra mitad dicen no hubiese sido peor el ambiente de desconfianza? O sea, ¿qué opinás vos de esto? Para mí hubiese sido peor. ¿Por qué? Porque hoy el Banco Central cuenta con muy buenos instrumentos para controlar la situación sin lo que quieren. O sea, yo creo que el Banco Central está tanteando la magnitud de la desconfianza, la magnitud de la corrida. Claro. Entonces, ayer lo hemos visto que lo ha dejado subir hasta ha tocado 42 en el mayorista. Y al final recién intervino. Ha tocado 40 en el mayorista. Ni bien intervino, lo bajó 3 pesos. Y con muy poca intervención, ¿no? Claro, claro. O puso 330 millones de dólares sobre la mesa. Así es. Cuando hoy tiene una capacidad de que si quiere puede poner 10.000. Claro. Entonces, yo creo que un feriado cambiado hubiese perdido muchísimo más desconfianza y el lunes hubiésemos tenido un arranque de jornada que si la señal es captura negativa hubiese sido muy, muy difícil. En ese contexto, digamos, ya ayer se mostró un pequeño poder de fuego. No comparto la estrategia de corto y largo plazo que está teniendo la instrumentación de la política monetaria, pero sí es cierto que todavía tiene un montón de estrategias, de herramientas y de disponibilidad incluso de dólares para hacer frente a la corría a estos niveles ya de tipo de cambio. Cuanto más alto este tipo de cambio, más se incrementa el poder de fuego del Banco Central porque 10.000 millones de dólares de reservas a 30 no es lo mismo que 10.000 millones de dólares a 40 y así sucesivamente. Claro, claro. Ahora, en algún momento vos tenés que actuar. Vos tenés tu arsenal que se fortalece en la medida que el dólar sube, pero ojo que en esto no se espiralice y no pierda el control. Entonces, hoy deberíamos ver una política monetaria del Banco Central con mucho énfasis en el tipo de cambio, controlando, poniendo ofertas cundinentes para decir, señores, esta semana no puede terminar arriba de 35 o en el peor de la escase de 37. No veo que tenga espacio del Banco Central para que hoy cierre arriba de 40. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar porque todo puede pasar. Sí, seguro. Pero tienen los instrumentos adecuados como para que eso no suceda. Así que espero que hoy estén iluminados, digamos, que tengan un buen día y que los mercados reaccionen de tal manera para que podamos tener un fin de semana relativamente tranquilo y esperar a estos tan, digamos, esperados anuncios con medidas de fondo de una nueva reprogramación económica para pensar el año 2019 y sobre todo tener mayor precisión de cómo se cierran los números fiscales hacia adelante. Muchas gracias, licenciado. Clarísima su explicación. Buen día. Muchas gracias por el llamado. Por favor, a usted. Bueno, Esteban Domé que economista de la UBA muy claro y preciso con sus expresiones y por lo menos con su postura y su visión de esta crisis cambiaria entre otras cuestiones dijo tenemos que esperar congelar las decisiones dijo, ¿no? Congeremos las decisiones y esperemos. Si uno tiene la suerte de tener ahorros o por ahí un crédito o esperar esperar un poco a ver cómo reacciona el mercado a las nuevas medidas esperar la calma, ¿no? Y también dijo lo que están sosteniendo otros economistas y otros operadores del mercado que es un dólar exagerado y confían en que debería tener un valor inferior. Sí me sorprendió que sostuvo que incluso dijo hasta entre 32 y 35 pesos. Claro. Habrá que ver qué sucede y seguirlo con mucha atención. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. ¿Es que haya bajado tanto, por ejemplo, como a 32 pesos ahora que está cerca de 40? Sí, lo que pasa es que es poco habitual, no es algo normal, pero tampoco había antecedentes de que suba tan abruptamente en tan poco tiempo, así que puede pasar de todo. También mencionó algo interesante respecto de, por ahí, el tema de un cambio de autoridades. Claro, claro. ¿Cómo podría impactar si es que la situación se agrava? Entre las herramientas que tiene el gobierno, si no le funcionan las que viene implementando más de índole económica y monetarias, deberán ser de índole político de cambiar las principales figuras principalmente del área económica que son las que transmiten confianza o desconfianza entre los operadores del mercado. No hay que olvidar que lo que dicen siempre los propios economistas que no deja de ser su expertise el de lo social, no deja de ser una variable dentro de la economía. Las esperanzas, las expectativas, el temor, todo lo que se genera ante este tipo de situaciones. La economía en sí tiene un gran condimento de estudio del comportamiento social y las expectativas, la confianza son fundamentales en los resultados económicos más allá de los números. Así que bueno, hay que ver cómo va evolucionando esto. Gracias.